¡Dame un nombre! ¡Yo lo sé! ¡Un nombre! ¡Mátame, mátame de una vez! ¿Qué tal va esa memoria? Moriris no me habla, pero seguro que he hablado contigo. No puedo seguir oyendo. ¡No puedo! ¡Seide el Pierce de mierda! Maté a su sobrino y no deja de perseguirme. ¿Quién es este tío? ¿Qué voy a hacer? ¡No se cansa nunca! Tengo que continuar. ¡Eh, Moriris! ¿Qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí. ¿Te dejo solo un par de minutos? Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? ¿Me dijiste que si no, lo matarías? Te dije que las guardaras, Jordi. ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Moriris te ha dado lo que querías? No fastidies. Limpiemos este follón. Deja de admirar tu obra. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No, es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya no tenemos tiempo. ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraernos. He llamado a la poli. Venga ya. No, sí, es verdad. Así que llega la poli y luego los colegas de Maurice y pa, 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 pa. Jordi, dime que es una broma. No, no, también los llamé. Mira, se va a liar una buena gresca al final del partido. Y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y sácalo de aquí. ¿Maurice? ¿Es que tengo pinta de chofer? Él disparó. Aún no he acabado con él. Capullo. Policía de Chicago. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Aquí hay un cuerpo. Es de los Viceroy's. Mira el arma. Heridas de bala. Hay otro cadáver. Otro Viceroy's. Pues delito sin víctima. ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta mierda? ¿Quieren fastidiarnos a todos? Brigada, tenemos dos cuerpos en el sótano del May Estadio. Bandilleros. Roger the pole now by Jorge Sanova. Who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today. And this game couldn't be any closer. Big base deals on this team with 27 steals this series. But Sanova's watching them like a hawk. That's a pitch and a hit and it looks like... Yeah, that's a foul ball. We're on Tic String. But it looks like a hawk. I don't know. I've got to find a sheep hole. It looks like a dog. I've got to show up about 10. I can't find a girl on kanse. It's like a hallway.